musica 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 y bienvenidos a este nuevo video soy Mike crack y estamos de vuelta en Goldfish controlino y timba hola chicos y hoy estamos atentos En un mapa que parece muy fácil, siempre va a parecer que está súper fácil Es un mapa trono, tiene trampita Y como una vez descubramos la trampa se supone que es fácil Vamos a hacerle por turnos, ¿vale? Entonces, primero empiezo yo, luego Timba, luego Trolli Y el que saque menos golpes gana Entonces, esta primera obviamente no hace la bandera así ¡Eeeeh! Descubre la trampa ¡Ja! Cada vez se supone que está complicando Entonces, a ver, tenemos Hay que analizar el mapa, ¿eh? Si veis algo... ¡Aaah! Ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo he visto ¡Ya lo he visto! ¡Un agujero ahí, un agujero ahí! ¡Uy, no! ¡Oh! ¡Yo también, yo también! ¡Abole! ¡Abole! ¡Abole, te lo he dicho por cierto! Si fallas vuelves al principio, te toca a Timba Vale, voy, mira, mira, mira ¡NOOOOOO! ¡No se vas! ¿A dónde vas, Timba? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mira, 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 a ver ¿Qué haces, Trolli? ¡Uy! ¡Ja, listo! Vale, me toca Estoy tirando por aquí directamente, ¿no? ¡Uy! Lo acabo de ver ¿Qué? ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? ¡No! Dímelo, dímelo ¡Oh! ¡TOMA! ¿Qué? 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 ¿Qué has visto? ¿Ahí? ¿Qué hay ahí? ¡No quiero que lo enseñe a uno! ¡NOOOO! ¡No fastidies! A ver, ¿quién lo intenta? Trolli, vas tú Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo Mira que fa a ti, mira que fa a ti El que va al... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Picho! ¡Qué fricao! ¡Te toca a ti, Timba! ¿Qué? ¡No! A ver yo ¡No! ¡No! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Pero qué! ¡Pero dilo! ¡Es por detrás! ¡Es por detrás! ¿Por detrás? Por detrás Por detrás Tú dale, confía en mí ¿Pero por detrás por dónde? ¡Por la puerta! Por detrás, confía en mí ¡Pero hacia el hoyo le doy! ¡No! ¡A dirección contraria! ¡Por detrás! ¡Dale flojito! ¡Tú dale flojito! ¿Qué? ¿Qué? ¡Que estoy volando! ¡Otra de las pechas! ¡Otra de las pechas! ¡Sí! ¡Pero flojito! ¡Flojito! ¡Si pasase fue! ¡Pero es mentira! ¡Te estoy mintiendo! ¡Es mentira! ¡No eres! ¡Gracias por confiar en mí, chicos! ¡Es por aquí! ¡A ver! ¡Es un mentiroso! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Es que el mapa es troll! ¡Pero yo también puedo trollear! ¡Me parece que ahora voy ganando yo! ¡Vale! ¡Pues empiezo yo entonces! ¡Me la juego por aquí! ¡A ver! ¡Uh! ¡Juegatela! ¡Dale! ¡Dale palante! ¡Esto! ¡Esto me lleva a buen puerto! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que estás loco! ¡No sé! ¡Dale palante! ¡Que lo consigo! ¡Que lo consigo! ¡Ay! ¿Dónde has ido? ¡Yo qué sé! ¡A ninguna parte! ¡A ninguna parte! ¡No sé! ¡No sé si es que no le he dado bien o qué! ¡Ha fallado! Intentadlo vosotros ¡Tú primero, tíma! ¡Tú primero! ¡Dale! ¡Vamos a la de tres! ¡Unaaaaa! ¡A ver! ¡Tú tres! ¡A ver! ¡Y tres! ¿Qué? ¿Qué habéis hecho? ¡¿Qué habéis?! ¿Ahí habéis visto? ¡Ahí hay algo! ¡No! ¡Dale nada! ¡Que caca! ¡No! ¡Souis unos tromposos! No permitas que los árboles no te dejen ver el bosque Pues eso es el mayor El mayor delante está ocupando el lugar Pero si ya me has metido Por aquí Oye, pero tú me estás tirando mil veces Dale, yo que sé, buscar un nuevo camino encima ¡Ah! ¡Lo he visto! ¿Qué has visto? ¿Lo has visto? ¡Sí, lo he visto! ¡Espera! ¡Dime lo cuáles! ¡Me voy a hacer así! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Uy, gracias, trole, gracias! ¡Ya lo entiendo, ya lo entiendo, ya lo entiendo! A ver, hay que darle así y ahí ¡Sí! ¿Quién va ganando ahora entonces? ¡Nada! ¡Oh, yo! ¡Ah! ¡Triple empate! ¡Triple empate! ¡Triple empate! Pues empieza, 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 empiezo yo Me voy a confiar en mi suerte ¡Uh! 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 ¿Cómo lo has hecho? ¡Vaya en uno! ¡Es muy fácil, es muy fácil! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puede ser! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero más fuerte, más fuerte! ¡No! 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 ¡Va perdiendo! ¡Va perdiendo timba! ¡Vaya! ¡Me la juro! ¡Me la juro! ¡Me la juro! ¡Ah! ¡Lo he visto! ¡Está a la izquierda! ¡Digo, digo, no! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¡Qué tramposo! ¡Oye! ¡El timba es un guarro! ¡Las ve todas y no hace nada! ¡A ver! ¡Que ya! ¡Ya no puedo ir perdiendo! ¡Ya! ¡Pero que tramposo Trolli! ¡No! ¡Pero por qué! ¡Ganas de paliza! ¡Empiezas tú, Trolli! ¡Empiezo yo! ¡Ostras! ¡Pues este no sé dónde está, eh! ¡Pues será darle recto, como antes! ¡Venga! ¡Le doy recto! ¡Le doy! ¡Me la juego! ¡Siempre igual! ¡Eh! ¡Me ha echado! ¡Y voló! ¡No se ha volado! ¡Me ha echado! ¡Me ha echado! ¡Me ha echado! ¡Ya lo he visto! ¡Ya lo he visto! ¡Ya lo he visto! ¡Yo también! ¡Ya lo he visto! ¡Ya lo he visto! ¡Hay que colarse por el agujero! ¡Si! ¡Si! ¡El agujero! ¡Si! ¡El agujero! ¡El agujero! ¡No se ha de Trolls! ¡Que hay que hacer! ¡Mamotillo! ¡El agujero! ¡Hola! ¡Yo ya lo veo! ¡Canastón! A ver... ¡Si! 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 ¡Trolls! 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 ¡Si! ¡Trolls! ¡Sustis! ¡Sí! ¡Nadie lo sabe! ¡Trolls! 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 ¡Nadie lo ha visto! ¡El cañón! ¡El cañón de la derecha! ¡Pero no sabe la trampa! ¡No sabe la trampa! ¡No sabe que es! Igual es el barril o igual es... ...es el suelo... ¡O igual! ¡No entiendo! ¡Casi! A ver, el cañón de la derecha No es el cañón de la derecha Es la izquierda Yo porque ahí veo eso de allí ¿El que es de allí? ¿El que es de allí? ¡No! ¡Qué asco trolí! ¡Sois unos tramposos! ¡No me lo decía! ¡No te recorto nada! ¡Muy fácil! ¡Mira la casa de antes pero en miniatura! A ver, explorar, explorar Exploro, exploro, seguro que es la casa La casa de antes en miniatura No, no la casa Explora, explora, trolli ¡Eso! ¿Qué es eso? ¡Aquí es el cañón! ¡Yo me he metido al cañón! ¡Ahora sí! ¡Oye, en uno! Ahora falla trolli, ya verás ¡No! ¿Qué haces trolli? ¿Qué haces trolli? ¿Qué haces? Es muy difícil darle al cañón ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Ahora sí estoy recortando! ¡Aquí está ahí! ¡Sólo una persona puede entrar en la me... ¡No! ¡Uh! ¡Oh! 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 ¡Pero cómo lo habéis hecho que ha explotado! ¡Ja, ja, ja! ¡Sólo una persona ha podido entrar! ¡El que se rezagara se quedaba afuera! ¡Pues enserio! ¿Y ahora qué hago? ¡Pues vamos a entrar los dos! ¡Si no consigues entrar son más 20 golpes trolli! ¡Pero cuál es la meta secreta! ¡Ya no hay meta! ¡Se ha quedado dentro del árbol! ¡Que lo ha hecho! ¡Que es igual! ¡Que es igual! ¡Que es igual! ¡Que es igual! ¡Deja de romperlo! ¡A ver que esto tiene trampa! ¡Esto tiene trampa! ¡Esto tiene trampa! ¡Esto tiene trampa! ¡No fastidies! ¿Para qué me la juego? ¡Era juego! ¡Me han troleado! ¡Seguro me ha cambiado otra vez! ¡No he visto! ¡No me digas! ¡No he visto! ¿Es eso? ¡Ay! ¡Casi! Vale, vale, confirmamos que es eso ¡Si! ¡Si que era! ¡Si que era! ¡Nooo! ¡Es que yo! ¡Mira! ¡Si me troleas! ¡Si me troleas! ¡Si me troleas! ¡Puedes engañarme! ¡Pero cuando sé dónde tengo que poner la bola! ¡Buh! ¡Donde pongo el olfato pongo la bola yo! ¡Eh! ¡La bola es lo más importante! ¡No como Trollino que es muy malo! ¡Si no! ¡Pero para nada! ¡Jajaja! ¡Pero para nada! ¡Pobre Trolli! ¡Pero! ¡Que asco! ¡Cuantas van! ¡Que no! ¡Eh! ¡Que voy ganando ya! ¡Ya voy ganando! ¡Ya voy ganando! ¡Si! ¡Gracias Trolli! ¡Y me gané yo también! ¡Saludos a mi madre! ¡Siempre confío en mi! ¡Ay! 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 ¡Hombre! ¡Hombre! Trollino de lo más alto a lo más bajo casi eh! ¡Empiezo yo! ¡Porque! ¡Porque voy ganando! ¡Venga! ¡Dale! ¡Dale! ¡Seguro que le tengo que dar fuerte a la diana! ¡Para que la bola rebote! ¿Qué? ¡Para que la diana es falsa! ¡Creo que sí! ¡Un poco! ¡Un poco! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Para que el nido se va para el hoyo! Madre! ¿Cómo remonta? ¿Cómo remonta? ¡Memonto! ¡Esta la última! ¡Ah! ¡Que ya hemos acabado! ¡Que hemos acabado! ¡Que hemos acabado! ¡Eh! ¡Pues he ganado! ¡He ganado en paliza! ¡Pues bueno chicos! Espero que os haya gustado mucho el vídeo, así dadle like, apoyarlo y volvernos con más golfi ¡Uh! ¡Hola, favorito!